Y esta es la fama en un minuto. Sergio Mayer Mori cobra como modelo 50 mil pesos el día. Ahora se sacó un video desnudo. ¡Auch! Así se ve en estos momentos Dana Paola. Además un chavo le pidió matrimonio de broma. Pero chequen cómo se ve ella físicamente. He tenido muchas ganas de decirte lo que siento y siempre me ha dado miedo, pero probando esa torta que acabas de hacer, creo que he comprendido que eres el amor de mi vida y quiero pedirte que te cases conmigo. ¡Ay! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡No está mal! Whitney Spears enseñó de más otra vez. ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Gracias!